Bien, muy buenos días. Mi nombre es Hernández Solminiak, soy director de CLAPES UC, un centro de la Universidad Católica que nos dedicamos a las políticas públicas, especialmente económicas y sociales, y hemos tocado varios temas que son importantes para las políticas públicas del país. Y, por cierto, no hemos estado ajeno al tema del proceso constituyente. Ya hemos hecho tres seminarios, y este es el cuarto. El primero fue el proceso constituyente y el problema de la representación. El segundo, los desafíos del proceso constituyente. El tercero, convención constitucional, el desafío que viene. Y hoy día tenemos un gran seminario que lo hemos titulado ¿Qué Chile queremos? Pensando la cuestión constitucional. La verdad que tenemos grandes panelistas, una excelente moderadora que organizó todo esto, así que felicitamos a Karin Moore, quien nos va a presentar a los panelistas, nos va a dar las reglas de este seminario. Así que Karin, ella es abogada de la Universidad de Chile, Magistra en Business Law de la Adolfo Ibañez, y ella es profesora de la Escuela de Administración de nuestra Universidad, y por cierto, investigadora de CLAPES UCEDD. Bienvenido a todos ustedes, y dejamos a Karin para que nos introduzca las características de este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias Hernán por esa presentación. Muy buenos días. Estamos, la verdad, muy contentos en CLAPES UCEDD de tener esta oportunidad, y también creemos que este seminario, este encuentro, es de la mayor importancia, porque estamos muy cerca de elegir a los convencionales constituyentes, y con ello, dar paso a un periodo, un proceso de reflexión, ¿no es cierto?, de diálogo sobre la forma en que queremos revalidar nuestros vínculos, las expectativas que rodean este proceso, y por supuesto, la oportunidad que surge de pensar el Chile que queremos construir a partir de este momento constitucional, que se presenta en medio de dos crisis y de un cambio de época. A nuestro encuentro del día de hoy, hemos invitado a dos destacados académicos e influyentes líderes de opinión. Nos acompañan hoy el rector Carlos Peña y el profesor Arturo Fonten, a quienes desde ya doy la bienvenida y agradezco por su presencia. Antes de presentarlos con propiedad, voy a contarles cómo estructuraremos nuestro encuentro del día de hoy. Comenzaremos con las presentaciones de nuestros invitados, para luego dar espacio a un tiempo de conversación, donde haremos parte del sustento de esa conversación, las preguntas del público que hoy día nos acompaña a través del streaming, y que nos pueda hacer llegar sus preguntas a el chat habilitado en la página web de CLAPES-UC, o bien enviando un correo a clapesuc.cl. Y ahora sin más, vamos a lo que nos convoca. Voy a presentar y a dejar con ustedes a nuestro primer invitado de la jornada de hoy. Está con nosotros Carlos Peña, quien es rector de la Universidad Diego Portales, él es abogado, magíster en Sociología por la Universidad Católica, doctor en Filosofía por la Universidad de Chile, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, autor de numerosos libros, entre ellos, Pensar el malestar o el desafío constitucional, para hablar solo de los del año 2020, ¿cierto? Y columnista destacadísimo también, quien hoy nos va a invitar a reflexionar sobre qué podemos esperar del debate constitucional. Dejo con ustedes al rector Carlos Peña. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Bueno, ante todo, decía muchísimas gracias por la invitación que me han cursado para intervenir ante ustedes e intercambiar algunas ideas acerca de lo que podemos esperar del debate constitucional y del texto que, como consecuencia de ese debate, pudiera producirse. Lo que me interesa, en especial, en los minutos que siguen, que no excederán los 15 que nos han sido conferidos, es fundamentalmente examinar la relación que media entre, por una parte, las expectativas que se manifestaron de manera flagrante e incluso violenta, a contar de octubre del año 2019, por una parte, y que hoy día pueblan el espacio público chileno, y, por otra parte, la capacidad que tenga un texto constitucional, atendido a sus características técnicas, de satisfacer, colmar o moderar esas expectativas. En suma, lo que me interesa es explorar, por una parte, cuáles son las expectativas surgidas a propósito de la crisis que se manifestó en octubre y cuya estela aún nos acompaña, por una parte, con la capacidad que tengan las reglas constitucionales o el acuerdo constitucional que a ellas conduce, para satisfacer, como digo, moderar, colmar, resolver, sanar ese puñado, ese conjunto de expectativas que hoy día adornan, como digo, nuestros debates cotidianos. Para hacer eso y para intentar, como digo, resolver este problema, voy a proceder de la manera que sigue. En la primera parte voy a intentar, muy someramente, desde luego, identificar las distintas dimensiones que configuran esto que vamos a llamar la crisis de octubre. Entendiendo por tal, como ya dije, aquella que se manifestó de manera más o menos repentina en octubre del año 2019, pero que nos acompaña hasta hoy día. Y por otra parte, y luego en la segunda parte de mi exposición, revisaré las características técnicas de una constitución a fin de preguntarnos si acaso esas características permiten o no y en qué medida resolver o hacer frente a esas expectativas. Comienzo entonces con la primera de las cuestiones. ¿En qué consistió la crisis que como una sombra todavía nos acompaña y qué expectativas fueron las que entonces se manifestaron? Esta es la primera cuestión. En la literatura de las ciencias sociales, como ustedes sin duda saben, la palabra crisis, desde muy antiguo se emplea para designar una cierta distancia, una cierta inconsistencia, una falta de coincidencia, por decirlo así, entre las expectativas que abrigan, que poseen los actores sociales por una parte y la experiencia a la que logran acceder por la otra. Entonces decimos que hay crisis cuando esta distancia, permítanme reiterarlo, entre las expectativas que la gente abriga o alberga y que animan su vida cotidiana por una parte y la experiencia a la que acceden por la otra se distancia. Cuando hay una cierta inconsistencia, una discordancia, una cierta discrepancia que se acentúa entre las expectativas y la experiencia, decimos que estamos en un momento de crisis. Y esto es lo que yo creo ha ocurrido en Chile, efectivamente. Si uno tuviese que diagnosticar, por decirlo de esta manera, lo que ocurrió en octubre, uno debería decir que allí lo que ocurrió fue un acontecimiento cuyo contenido simbólico es finalmente la manifestación de una crisis en el sentido que acabo recién de describirse. Una distancia entre las expectativas y la experiencia, o para decirlo como lo diría un sociólogo funcionalista, una distancia entre las orientaciones culturales de los actores por una parte y las estructuras institucionales por la otra. Ahora bien, creo yo que esta crisis que en Chile se ha manifestado tiene varias dimensiones y creo que distinguir esas dimensiones nos podría ayudar a dilucidar cuáles son las expectativas que en cada una de ellas se contienen. Creo yo que la crisis de Chile, la crisis de octubre, tiene desde luego una dimensión política. Esta dimensión política ha sido presentada, y así podemos también describirla nosotros, como una crisis de representación, es decir, como una cierta incapacidad de las fuerzas políticas o de los partidos políticos, de, por decirlo así, manifestar, transportar, expresar los intereses de amplios sectores de la sociedad. Este hiato, esta especie de ruptura entre las élites políticas, por una parte, y los intereses que debieron representar por la otra, es lo que llamamos crisis de representación, y con toda certeza esa es una de las dimensiones de la crisis que hoy día estamos experimentando. Otra manifestación de esta crisis en su dimensión política lo constituye esta especie de desconexión que se venía diagnosticando hace ya bastante tiempo en las encuestas, entre, por una parte, las preferencias políticas de las personas y las fuerzas políticas que, sin embargo, las representan. Esto se ha descrito, con alguna exageración retórica, desde luego, como una especie de desconexión entre las élites y el pueblo, ¿no?, que es una de las varias dimensiones de esta crisis en su cariz, en su rostro, por decirlo así, político. Ese es un conjunto de expectativas. Por otra parte, hay también, o existe, una dimensión cultural de esta crisis, junto a la dimensión política que acabo recién de describir. Esta dimensión cultural se manifiesta de dos maneras, diría yo, por describirlo en términos muy generales, por supuesto. Por una parte, creo, ha entrado definitivamente en bancarrota, por decirlo así, la manera en que, desde el siglo XIX, describíamos la comunidad política. Acostumbrábamos describir nuestra comunidad política como una comunidad de memoria que hundía sus raíces colectivas en una misma experiencia, y a esto lo llamábamos nación, ¿no? Esta idea de la comunidad política como una comunidad nacional, fuertemente cohesionada, galvanizada en torno a una cierta memoria, que fue la gran creación de la historiografía del siglo XIX y del XX, ha entrado definitivamente en crisis, y esta es una dimensión cultural, creo yo, del problema que es muy relevante. Y se suma a ella, por otra parte, siempre en este plano cultural que estoy ahora mencionando, una especie de florecimiento sorprendente de las múltiples identidades que los ciudadanos reclaman. Hay una explosión de las fuentes identitarias en Chile. Las personas reclaman múltiples fuentes para su identidad, desde preferencias alimenticias, por decir algo, al género, a modos de vida, es decir, hay una especie de explosión, digámoslo así, de las trayectorias vitales y de la forma en que estas trayectorias vitales reclaman identidad. Y a esto lo llamaría yo una dimensión cultural de la crisis. La crisis de la idea de nación, como digo, y el florecimiento de múltiples formas identitarias. Luego habría una tercera dimensión de esta crisis que todavía yo mencionaría, que es una dimensión generacional de la crisis. No cabe ninguna duda que la generación nacida en los 90 es una generación que padece hoy día una cierta anomia generacional, una cierta anomia normativa, es decir, una cierta falta de orientación en la conducta y en la acción que la lleva a abrazar muy intensamente y con gran entusiasmo su propia subjetividad como fuente de valor de su conducta. Esta dimensión de anomia tiene un fuerte componente generacional, creo yo, y explica buena parte de los acontecimientos que han catalizado esta crisis. Y luego, en cuarto lugar, yo mencionaría todavía en esta crisis una dimensión de reivindicaciones puramente materiales, que yo no creo que estén en el centro del fenómeno, pero vale la pena mencionarla. Estas dimensiones, o esta dimensión, digo más bien, de reivindicaciones materiales son relativas a, por una parte, el anhelo de distribuir entre todos el riesgo de la vejez y la enfermedad, las flechas del destino que a todos en algún momento nos van a llegar, ¿verdad? La vejez y la enfermedad. Hay un cierto anhelo en la sociedad chilena y este seguramente es uno de los defectos de nuestra modernización, de distribuir mejor ese riesgo entre todos. Y esta es una dimensión material, creo yo, muy intensa. Y por otra parte, hay también demandas de índole material que son fruto, diría yo, de la alta escolarización de la sociedad chilena que ha permitido que sectores históricamente excluidos accedan a la educación superior y hoy día esperen encontrar en la educación superior o en los certificados universitarios los bienes que estos certificados proveían cuando ellos miraban esta experiencia nada más que a la distancia. Esta es otra fuente prácticamente inagotable de expectativas y de demandas. Así entonces yo diría si uno mira hacia atrás y recorre rápidamente con la memoria lo que ha acontecido desde octubre en adelante, uno diría estamos en presencia de una crisis, una distancia entre las expectativas y la experiencia que tiene estas cuatro dimensiones que menciono. Una dimensión política, una dimensión cultural, una dimensión puramente generacional y una dimensión que se relaciona más bien con demandas de protección frente al riesgo y al mismo tiempo demandas por satisfacer las expectativas que ciertos bienes posicionales como los certificados universitarios se esperaba pudieran aprovechar. Pues bien, dicho eso, lo que cabe ahora preguntarse es lo siguiente, si la crisis en medio de la cual estamos tiene esas cuatro dimensiones cada una de las cuales agrupa un puñado de expectativas, lo que debiéramos preguntarnos ¿verdad? ¿ese acaso el debate constitucional que ahora estamos iniciando o las reglas constitucionales que serán fruto de ese debate podrán apagar, moderar, satisfacer colmar de alguna manera las múltiples expectativas que como consecuencia de la crisis se han manifestado en la esfera pública chilena? Esta es la pregunta central, creo yo, del momento que estamos viviendo hoy día en Chile. Si uno, para responder esta pregunta, atiende a la manera en que las élites intelectuales y académicas, incluso rectores universitarios, se han apresurado a describir este fenómeno, uno deberá decir sí, efectivamente, estamos en presencia de una crisis constitucional y es probable que un nuevo arreglo constitucional permita resolver el problema en medio del cual estamos, pero yo creo que esa manera de plantear las cosas es profundamente errónea, porque supone simplificar en demasía, en exceso, la crisis que viene desde octubre, que es una crisis, creo yo, que se relaciona más bien con el proceso modernizador que Chile ha experimentado, más que con una simple demanda de arreglos institucionales. así todo, tenemos que preguntarnos, ¿el arreglo constitucional en pos del cual se ha iniciado el debate podrá resolver las expectativas que cada una de las dimensiones que acabo recién de distinguir alberga y esconde? Esta es la pregunta. Para saberlo, es imprescindible recordar en qué consiste una constitución o qué funciones cumple en la vida social. Y a mí me parece que si tuviésemos que describir en términos muy generales, pero creo yo certeros, la función que cumple una carta constitucional en la vida social es la siguiente. Cuando los países o las sociedades convienen un propósito constitucional, es decir, acuerdan tener una constitución, en el fondo lo que han convenido es que hay ciertos aspectos de la vida en común que hay que poner lejos del alcance de la política ordinaria y lejos del alcance de las mayorías. Esta es la decisión fundamental que subyace a un acuerdo constitucional. La convicción de que hay ciertos aspectos de nuestra vida en común que no pueden depender de las mayorías circunstanciales como suele llamárselas con aire peyorativo, pero que en mi caso tiene un aire puramente descriptivo, ni pueden depender de la política ordinaria, de la política del día a día. No pueden depender de la inevitable pugna de intereses con que se desenvuelve la vida cotidiana. Es necesario esto es lo que subyace en un acuerdo constitucional que algunos aspectos de nuestra vida en común queden al margen ¿no? de la mayoría. En otras palabras decidirse a tener una constitución equivale a decidirse a que ciertos ámbitos de la vida colectiva que son incondicionales, es decir, que están al margen de cualquier circunstancia. ¿no? En otras palabras y aunque suene paradójico el ejercicio del poder constituyente es por una parte la expresión de la soberanía popular según sabemos en el ideario democrático, pero al mismo tiempo y paradójicamente el esfuerzo por limitar esa soberanía popular. ¿no? En esto consiste tener una constitución. Luego lo que cabe preguntarse es ¿qué aspectos de la vida colectiva queremos transformar en incondicionales? Es decir, ponerlo más allá de las mayorías y de la lucha cotidiana por el poder. Esta es la pregunta fundamental que tenemos que resolver y lo que las sociedades hacen en general cuando tienen una constitución es transformar en incondicionales dos aspectos de la vida en común. Por una parte la manera en que se genera y se ejercita el poder del Estado. A esto lo llamamos régimen político y a lo que se va a referir luego con brillo todos lo sabemos Arturo Fontaine. Y por otra parte el otro aspecto incondicional de la vida colectiva que las constituciones instituyen son lo que llamamos derechos. Por una parte constituimos el poder y consideramos legítimo solamente el poder del Estado que se ejercita y al que se accede mediante las reglas constitutivas que convenimos el régimen político y por otra parte consideramos incondicional es decir más allá del regateo más allá de cualquier cálculo utilitario más allá de cualquier consideración de bienestar social consideramos que es incondicional de nuestra vida recíproca a eso que llamamos derechos. Entonces la pregunta es ¿el diseño del régimen político y el empleo de la técnica de los derechos satisfará las expectativas que de antes registrábamos? Yo creo que parcialmente. A mí me parece que fuere cual fuere el régimen político que convengamos en Chile sea que se trate de un régimen presidencial semipresidencial parlamentario con todas las modalidades que ello admite inevitablemente y quienes nos escuchan y quienes participamos en este seminario lo sabemos vamos a tener en Chile una democracia representativa donde los intereses de la ciudadanía van a estar mediados inevitablemente por los partidos políticos y esto sin ninguna duda es contradictorio o contraintuitivo para buena parte de las expectativas que hoy día circulan en la esfera pública en la esfera pública chilena hoy día a propósito del debate constitucional circula la fantasía de alguna forma de democracia directa de una democracia donde los ciudadanos ojalá independientes manifiesten directamente los intereses y configuren el poder público esto que está muy arraigado en la tradición democrática es evidentemente una fantasía las democracias contemporáneas y modernas son democracias representativas y requieren un sistema de partido de manera que el régimen político que convengamos en Chile no va a estar a la altura de esa expectativa que intenta por decirlo así fantasiosamente disolver la línea invisible que separa a las élites del pueblo esto no va a ocurrir y la democracia chilena en el futuro va a seguir siendo eso que Schumpeter decía la democracia decía Schumpeter consiste en que cada cierto tiempo elegimos qué élite es la que nos va a gobernar desgraciadamente así va a seguir siendo como digo la democracia chilena y esto va a plantear por supuesto una cuestión muy importante de legitimidad ahora en lo que respecta al tema de los derechos muy rápidamente la palabra derecho se emplea en el lenguaje de los juristas para aludir a dos cuestiones distintas por una parte a ciertos títulos que las personas tienen para que el Estado u otras personas hagan no hagan o den algo a su respecto en otras palabras tener un derecho quiere decir que usted tiene un título para que el Estado u otras personas deban ejecutar una acción o abstenerse de ejecutarla respecto suyo pero por otra parte se usa también la palabra derecho en un sentido más informal para aludir simplemente a principios o enunciados que por decirlo así proclaman un cierto objetivo socialmente valioso a mí me parece que en el debate en Chile se han confundido estos dos sentidos de la palabra derecho porque una cosa es tener derechos en el sentido incondicional y fuerte de la palabra es decir títulos para poder ejecutar una acción o que otro la ejecute a mi respecto con prescindencia de cualquier consideración utilitaria o de otra índole y otra cosa es tener derecho en el sentido de poder aspirar a un objetivo socialmente valioso se trata de cuestiones distintas evidentemente es un objetivo socialmente valioso por ejemplo que todos puedan acceder a una vivienda digna o a un buen sistema de salud pero eso no es un derecho en el sentido fuerte de la expresión cuando usted tiene un derecho a la vivienda por ejemplo como lo consagran muchas constituciones latinoamericanas y algunas europeas lo que estamos diciendo en realidad es que la comunidad política se compromete en la búsqueda de ese objetivo pero para alcanzar ese objetivo hay que atender a consideraciones de bienestar social otras consideraciones utilitarias de carácter agregativo y esa es una condición de la vida colectiva pero tener derecho a la vivienda no quiere decir que usted tenga un título para que el estado u otras personas le transfieran ese bien de manera coercible como desgraciadamente y sin embargo se ha dejado creer aparte de la ciudadanía hoy día en Chile de manera que creo yo que cuando uno atiende a qué significa tener un derecho y comprende que tener un derecho significa tener un título para actuar incluso contramayoritariamente advierte entonces que los derechos en este sentido fuerte de la expresión son más bien pocos ¿no? son los derechos clásicos liberales el derecho a la libertad de expresión a la vida a la integridad corporal a la libertad de conciencia a la libertad religiosa y que en cambio los derechos económicos y sociales que son muy valiosos creo yo son simplemente enunciados de objetivos socialmente valiosos que las fuerzas políticas de la ciudadanía se comprometen a perseguir pero que en caso alguno pueden garantizar ¿no? hacer esta distinción a mí me parece fundamental es una distinción triste porque evapora muy rápidamente algunas de las expectativas que uno puede observar en el debate público pero me parece que es un deber intelectual ¿verdad? hacer esta distinción ¿no? ¿quiere esto decir que los derechos sociales son meras fantasías? no, yo creo que no yo creo que hay que garantizar derechos sociales pero en el entendido que los derechos sociales son la expresión de la sociedad de conducir la vida colectiva en base a un principio que vaya poco a poco corrigiendo y en la medida que ello sea posible la desigualdad de clases en la sociedad las sociedades modernas tienen un principio divisivo que es la estructura de clase cuando uno habla de derechos sociales habla de un principio por decirlo así que corrige esa división que es el principio de igual ciudadanía pero claro el principio de igual ciudadanía no funda derechos en el sentido fuerte que yo mencionaba adelante sino que más bien permite simplemente elaborar objetivos sociales que estarán entregados de luego al discernimiento de las políticas públicas en suma si a la luz de este análisis algo largo que acabo de efectuar uno se preguntara ¿qué podemos esperar de la constitución? yo diría bueno podemos esperar de la constitución en general ¿no? que como consecuencia del proceso constitucional y el diálogo que en él se efectúe podamos reflexivamente reconstituir parte del lazo social dañado en Chile y al mismo tiempo poder superar parte de la distancia que media entre las expectativas y la experiencia especialmente en cuestiones culturales como el reconocimiento creo yo que permita superar la fantasía del Estado Nacional que evidentemente se ha venido al suelo por una parte y al mismo tiempo uno podría esperar la satisfacción por decirlo así de ciertos derechos sociales no porque esos derechos sociales nos vayan a brindar o poner al alcance de la mano los bienes que con ellos se enuncia sino porque al formular un puñado de derechos sociales la sociedad chilena se va a estar comprometiendo a que en el futuro haya dos principios que guíen el desenvolvimiento de su vida colectiva el inevitable principio divisivo de las clases que es propia de la modernización capitalista pero junto con él un principio de igual ciudadanía que poco a poco la vaya colegiando esto es lo que yo diría a propósito de la cuestión que nos hemos planteado Muchísimas gracias Carlos bueno un panorama bastante profundo sobre cada una de las aristas que involucran ¿no cierto? nuestra conversación del día de hoy sin duda el desafío más importante es pensar cómo logramos o cómo contribuimos a que este diálogo constitucional que iniciaremos dentro de poco responda no solo de las distintas esferas que muy bien expuesto Carlos Peña respecto de la crisis que estamos viviendo ¿no cierto? sino también respecto de las enormes expectativas que rodean este proceso que se va a iniciar dentro de los temas a los que se refirió el rector Peña justamente va a referirse ahora a nuestro próximo y gran invitado del día de hoy quien es Arturo Fonten profesor de filosofía de la Universidad de Chile director de la cátedra Edmund Burke de la Universidad Adolfo Ibañez él es máster en filosofía por la Universidad de Colombia destacado novelista poeta y ensayista además miembro del Consejo Asesor Nacional de Clape-Jusé quien hoy día se va a referir a lo que mencionaba también el rector Peña hace un momento atrás el régimen político y el semipresidencialismo Arturo muy bienvenido te dejo con la palabra buenos días Karen muchísimas gracias ¿me oyes bien? sí perfectamente muchísimas gracias por esa tan generosa presentación me voy a referir después de esta esclarecedora exposición de Carlos solamente a un a un aspecto de los muchos aspectos que están involucrados en el proceso constitucional que hemos comenzado y es un aspecto digamos que tiene una cierta lógica práctica por así decir que quiero esbozar brevemente primero parto confesando que yo fui parlamentarista y voy a abordar el tema del régimen político con énfasis en el sistema semipresidencialista que es el que está por así decir más en boga en Chile en este momento fui parlamentarista diría por tres motivaciones principales primero por evitar la concentración del poder lo cual en esos años era muy fácil de explicar el por qué eso nos preocupaba en seguridad porque me parecía que el tema de los presidentes en minoría era un problema y luego por la flexibilidad que el sistema parlamentarista da para escoger a la persona adecuada dadas las circunstancias sin embargo dejé de ser presidencialista y dejé de serlo porque me fui dando cuenta que si bien era cierto que el parlamentarismo y el semipresidencialismo resolvían ciertos problemas que tiene el presidencialismo indudablemente que los tiene creaban una serie de problemas nuevos que era necesario ponderar con mucho cuidado y también fui llegando a la conclusión de que ni el parlamentarismo ni el semipresidencialismo podían funcionar bien en Chile en forma continuada para llegar al semipresidencialismo necesito decir algo breve sobre el parlamentarismo la evolución como ustedes saben del parlamentarismo arranca de los regímenes monárquicos el caso paradigmático es Inglaterra durante el siglo XVIII poco a poco el rey principalmente para aprobar el presupuesto necesita para eso el apoyo de la Cámara de los Comunes poco a poco se va dando cuenta que para lograr eso y la aprobación de otras leyes necesita que el primer ministro tenga el respaldo de las cámaras y gradualmente ese ministro se va transformando en el verdadero jefe de gobierno hasta llegar al punto no cierto en que el rey o la reina reinan pero ya no gobiernan y el primer ministro puede disolver el parlamento y llamar a nuevas elecciones el rey cumpliendo entonces un rol puramente formal pos segunda guerra mundial en la Europa continental los parlamentarismos cambian en el sentido de que se constitucionalizan y se establecen reglas meticulosas para definir cómo se forma el gobierno en qué consiste un voto de confianza en qué consiste un voto de censura en qué circunstancias se disuelve el parlamento es decir de alguna manera el parlamentarismo perdió después de la segunda guerra mundial en la Europa continental no en Inglaterra este carácter de evolución espontánea y se transformó en un conjunto de reglas complejas y meticulosamente establecidas por otra parte aparece la figura no cierto de alguien como Frank Walter Steinmeier quién sabe de ustedes quién es Frank Walter Steinmeier algunos a lo mejor saben pero sospecho que muchos no bueno él es hoy día el presidente de Alemania ese presidente de Alemania no gobierna es un jefe de estado que juega un rol parecido al que juega el rey en un país como Dinamarca o como Suecia quien gobierna sabemos todos es Angela Merkel hay presidentes entonces que presiden y no gobiernan bajo el sistema parlamentarista como es el caso de Alemania lo esencial del gobierno parlamentarista entonces como ustedes saben simplemente estoy recordando esto es que quien gobierna puede disolver el parlamento y quien gobierna emana del parlamento quien gobierna emana del parlamento de una manera más o menos explícita eso depende de los casos porque hay muchas variantes pero además quien gobierna tiene el poder de disolver el parlamento por eso se habla que es un sistema donde hay una fusión entre el gobierno legislativo entre el poder legislativo y el ejecutivo ahora en el semipresidencialismo la característica es que el pueblo elige en forma directa a su presidente en el parlamentarismo el presidente cuando hay presidente es elegido por el congreso y muchas veces por el congreso más representantes regionales así ocurre por ejemplo en Alemania pero no directamente por el pueblo de la misma manera que los reyes no son elegidos por el pueblo en cambio en el presidencialismo si el presidente se elige directamente por el pueblo pero el quien gobierna el jefe de gobierno no emana del presidente emana ni es el presidente sino que emana del parlamento el y esa figura normalmente se llama primer ministro entonces como en el primer como en el parlamentarismo quien gobierna emana del parlamento el presidente sin embargo puede disolver el parlamento en general salvo uno que otro caso el presidencialismo perdón el semipresidencialismo funciona el semipresidencialismo funciona entonces a menudo como una modalidad del parlamentarismo es el caso de Austria por ejemplo el presidente preside en Austria pero no elegir no es elegido por el pueblo pero en definitiva no gobierna es el caso de la deriva que está tomando cada vez más Portugal por ejemplo entonces estos gobiernos estos presidentes presiden sobre gobiernos que pueden tener orientaciones opuestas de la misma manera que lo hace el rey de Dinamarca de Suecia de Holanda o Inglaterra que les toca reinar sobre gobiernos muy distintos de orientaciones opuestas sin que eso afecte subreinado porque ellos no están comprometidos con el ejercicio de la función gubernamental lo mismo ocurre con el presidente en un sistema semipresidencialista de tipo parlamentarista como el de Austria entonces en la práctica en Austria aunque hay un semipresidencialismo porque el presidente lo elige el pueblo en definitiva el sistema funciona como un parlamentarismo sin embargo para nosotros el semipresidencialismo más conocido es el de Francia y en cierto caso en cierto sentido es el más peculiar y quiero detenerme un momento en él por las enseñanzas que arroja el semipresidencialismo francés no opera en general de ese modo parlamentarista la constitución francesa del año cincuenta y ocho de la quinta república era parlamentarista el presidente era elegido por el congreso y unos representantes regionales de una manera muy parecida como se elige hoy al presidente en Alemania y el gobierno estaba básicamente en el primer ministro que tenía poderes reforzados para evitar las rotativas ministeriales que habían existido en las malas experiencias de la tercera y cuarta república francesa que estuvieron permanentemente con rotativas ministeriales y mucha inestabilidad ahora una vez que fue elegido el presidente de Gaulle de Gaulle hizo una modificación el año sesenta y dos y se estableció mil novecientos sesenta y dos se estableció la elección directa del presidente las primeras elecciones fueron en mil novecientos sesenta y cinco de ahí arranca el presidencialismo francés de mil novecientos sesenta y cinco los poderes del primer ministro quedaron intactos entonces en francia el primer ministro gobierna tiene los poderes constitucionales para gobernar sin embargo en la práctica no gobierna en general en general quien gobierna es el presidente ¿por qué ocurre esto? porque el presidente es elegido por votación popular y si tiene mayoría en el parlamento gracias a su liderazgo sobre su mayoría en la coalición de partidos mayoritarios gracias a ese liderazgo consigue que la mayoría parlamentaria elija al primer ministro que él quiere esto no es una cuestión que esté escrita en la constitución esto es un fenómeno político que se ha desarrollado en francia el presidente llega como la cabeza de un grupo de partidos o de un gran partido triunfa en las elecciones y si tiene mayoría en el parlamento su propio liderazgo su propia capacidad de persuasión porque en una democracia si el líder si el presidente no persuade no gobierna cualquiera sean las leyes cualquiera sean las reglas cualquiera sea el sistema en democracia se gobierna por persuasión si entonces el presidente gracias a su capacidad persuasiva consigue que su mayoría parlamentaria nombre a quien él quiera y destituya a quien quiera destituya a esa persona que él mismo en algún momento quiso nombrar es luego destituido así ocurre por ejemplo que en este momento el primer ministro de francia ni siquiera es parlamentario simplemente ha sido elegido por la mayoría parlamentaria por indicación del presidente jurídicamente sin embargo jurídicamente quien gobierna en francia es ron castex pero en la realidad todos sabemos que quien gobierna es emmanuel macron ahora ¿qué sucede si el presidente queda en minoría? ¿qué sucede si el presidente pierde la mayoría parlamentaria? aquí viene la situación compleja en un régimen parlamentario ¿no es cierto? el presidente sigue presidiendo sin gobernar aunque el gobierno tome un rumbo completamente distinto del gobierno anterior y un rumbo opuesto y no queda en conflicto con el gobierno no queda en conflicto con el gobierno porque él preside y no gobierna él nunca intervino nunca se presentó como gobernante entonces simplemente juega un papel formal protocolar simbólico similar al que ocupa un rey en una democracia constitucional parlamentaria si el presidente y el primer ministro son de coaliciones políticas opuestas o sea son dos políticos con visiones políticas opuestas y amparados por partidos y coaliciones de partidos que están en contradicción ocurre lo que los franceses empezaron a llamar cohabitación el año 1981 llegó al poder François Mitterrand en Francia encabezando una coalición socialista comunista y de inmediato disolvió el parlamento recuerden que el presidente tiene esa facultad en el semipresidencialismo casi siempre disolvió el parlamento con lo cual obtuvo mayoría en el parlamento expropió toda la banca nacionalizó toda la banca nacionalizó los 11 grupos económicos más poderosos de Francia eliminó el impuesto estableció un impuesto patrimonial para los más ricos eliminó la pena de muerte y adoptó una serie de otras decisiones de gran significación pero el año 1986 ocurrió algo completamente inesperado el parlamento escogió primer ministro al líder de la derecha al líder de la oposición a Mitterrand el señor Chirac y Chirac lo primero que hizo fue reprivatizar la banca que había estatizado Mitterrand privatizó empresas que habían sido siempre estatales y que nunca se había discutido que dejaran de serlo incluso abrió la televisión a la empresa privada en esa situación Mitterrand quedó en la posición de dejar de ser gobernante y pasar a ser simplemente un presidente que preside y que ya no interviene en las funciones de gobierno entonces ¿qué hizo? lo que hizo fue usar el poder que le quedaba su vocería él protocolar por razones protocolares seguía teniendo que presidir como ocurre con el presidente francés el consejo de ministros que en realidad gobernaba Chirac manejaba Chirac pero él protocolarmente tenía que presidirlo eso le permitía hacer un punto de prensa a la salida y en ese punto de prensa él criticaba el gobierno de Chirac criticaba los proyectos de Chirac y hacía noticias entonces Chirac gobernó con un presidente que le llevaba la contra y públicamente había una especie de dos cabezas una con el gobierno real el gobernante real que era Chirac el otro con la vocería y con una gran llegada a los medios que era el presidente constitucional Mitterrand llegaron las elecciones y la estrategia de Mitterrand rindió porque él logró llegar a la presidencia de nuevo fue reelegido recuperó la mayoría parlamentaria y pudo gobernar ahora de nuevo en el sentido de que recuperó la jefatura de gobierno para un partidario suyo para un primer ministro afín el sistema por así decir se represidencializó esta vez claro Mitterrand ya no estaba aliado con los comunistas y fue por entonces que él se fascinó con Silicon Valley con la capacidad creativa del capitalismo y en definitiva gobernó como un social demócrata hubo después dos cohabitaciones más en Francia que fueron mucho más pacíficas que no tuvieron el carácter turbulento y conflictivo que tuvo la primera de Mitterrand con Chirac la política francesa en esa fase había llegado a muchos consensos y estaba en un nivel de conflicto bajo en relación a lo que había sido comienzo de los 80 pero la historia no termina ahí porque el año 2000 y el año 2002 iniciativas sucesivas del entonces expresidente de derecha Riscard d'Estaing y del primer ministro de izquierda Yonel Jospin significaron un cambio del régimen se acortó el periodo presidencial de siete a cinco años para hacerlo coincidir con el periodo parlamentario y luego se estableció que la elección parlamentaria debía ser un mes después de la elección presidencial durante ese mes el presidente electo hace campaña y pide al pueblo que le entregue un parlamento afín a partir de ese momento año 2002 nunca más hubo cohabitación en Francia y todos los especialistas opinan sin excepción alguna que no la habrá salvo que ocurra algo muy inesperado y todos estiman que las reformas se hicieron por un acuerdo tanto de la izquierda como de la derecha para impedir nuevas cohabitaciones el resultado ha sido un presidente con poderes extraordinarios según los especialistas Bradley y Pinelli no se le concede mayor concentración de poder a ninguna autoridad en el paisaje de las democracias contemporáneas incluyendo las que han adoptado el modelo parlamentarista recuerden que puede disolver además el parlamento puede hacerlo no más de una vez por año pero es bastante con lo cual aunque no lo haga tiene un poder para disciplinar a los parlamentarios todos los parlamentarios saben que sus cargos dependen de que el presidente no disuelva el parlamento sin embargo debe gobernar desde un punto de vista jurídico a través del primer ministro porque el jefe de gobierno en el papel el gobernante en el papel sigue siendo el primer ministro es decir Macron gobierna por medio de Castex es él el que presenta la ley de presupuesto es él el que discute los proyectos en el parlamento etcétera entonces el semipresidencialismo tiende a funcionar como un presidencialismo exacerbado como un presidencialismo extremo como ocurre ahora en Francia pero también puede funcionar como un parlamentarismo Francia experimentó ambas modalidades y decidió poner fin a la cohabitación con eso le cerró la puerta a la deriva parlamentarista del semipresidencialismo cuando las atribuciones por otra parte se comparten cuando el primer ministro es de la confianza tanto del parlamento como de la mayoría parlamentaria perdón como del presidente o cuando hay cierta ambigüedad legal al respecto la situación en lugar de tender a la cooperación como algunos quieren y creen tiende al conflicto tiende a la obstrucción hay una enorme evidencia internacional sobre esto están los trabajos de Schubert y Kerry los trabajos de Elgin son trabajos estadísticos este tipo de situaciones ambiguas están detrás por ejemplo de la experiencia rusa ¿no es cierto? de Yeltsin ¿no es cierto? están detrás de la experiencia de la República de Weimar que dio origen a Hitler posteriormente que fue nombrado canciller legalmente es decir son gobiernos en que hay una ambigüedad en que hay una especie de co-gobierno en que no se sabe bien hasta qué punto el gabinete depende del presidente hasta qué punto depende del parlamento y eso sube los costos de transacción de los proyectos y genera obstrucciones y en última instancia discordia y con mucha y mucha con mucha frecuencia fragilidad del sistema ahora la pregunta que deben contestar los partidarios del semipresidencialismo a mi juicio es por qué Francia decidió poner fin a la cohabitación es decir por qué los franceses decidieron evitar un semipresidencialismo de tipo parlamentarista por qué decidieron cortar esa deriva parlamentarista por qué prefirieron incluso pagar el alto precio de tener tanta concentración de poder en el presidente con tal de evitar la cohabitación y me quedo con la siguiente explicación viene de dos especialistas franceses Agatain y Doudamel que el año 99 o sea antes de estas reformas y era un artículo que tiene una visión más bien positiva de la última cohabitación sin embargo dejan caer una frase a mi juicio muy iluminadora dicen son siempre muchísimos los franceses que ver en él en el presidente al verdadero jefe del ejecutivo es decir el pueblo francés nunca aceptó que el jefe de gobierno no lo elegía en ellos que lo elegía en realidad el parlamento el pueblo francés nunca creyó realmente eso esta realidad política y sociológica ha sido más poderosa que la letra de la constitución entonces y con esto termino mi conjetura puede que me equivoque pero es lo que pienso es que esto es justo lo que ocurrirá en Chile si se impone el semipresidencial la ciudadanía seguirá votando por el presidente elegido por votación directa y con la convicción de que elige al gobernante la elección será competitiva habrá distintos partidos los candidatos de las distintas coaliciones presentarán proyectos programas de gobierno en la campaña se discutirán políticas públicas se expresarán valores que tienen que ver con la función de gobernar los ciudadanos sentiremos que estamos eligiendo un jefe de gobierno y si el presidente mañana no está en mayoría si viene la cohabitación si los parlamentarios eligen a un gobernante de orientación política opuesta al del o la presidenta que nosotros elegimos nos sentiremos defraudados y confundidos ahora nos manda alguien que no elegimos nosotros sino una mayoría de parlamentarios que puede ser además una leve mayoría de parlamentarios ellos eligen quien nos gobierna en una situación de cierta tensión política ni siquiera de una alta tensión política pero de una cierta tensión política que es lo normal en un país como Chile el presidente mal que mal no somos ni seremos Dinamarca una nueva constitución nos transformará en eso tanto digamos una situación tensa de ese tipo ¿qué significará? significará que el presidente atacará por todos los medios al primer ministro que es su opositor tal como lo hizo Mitterrand a la espera de lograr el apoyo popular poder disolver el parlamento y recuperar de esa manera el gobierno tanto bajo el parlamentarismo como bajo el semipresidencialismo quien gobierna no es elegido directamente por el pueblo insisto sino que emana del parlamento pero ocurre que para nosotros en Chile elegir a quien nos gobierna es la encarnación misma de la democracia hay una larga y dolorosa historia con altos y bajos detrás de esto en suma me cuesta mucho creer que estemos dispuestos a despojarnos del derecho a elegir directamente quien nos gobierna me cuesta mucho creer que la primera convención democrática constitucional democrática de la historia de Chile nos prive de ese derecho de elegir a nuestro gobernante muchas gracias muchísimas gracias Arturo gran presentación la verdad es que estamos no solo seguros sino que creo que es un hecho que este va a ser uno de los temas que se va a tomar la convención constitucional este diálogo para pensar en el Chile que queremos y justamente en el régimen político que podría ser una alternativa surge la pregunta inevitable ¿no es cierto? régimen cambio en el régimen de gobierno o cambio en el sistema electoral es claro que necesitamos mejorar las relaciones entre los distintos poderes del Estado abro con esto la conversación entre nuestros invitados necesitamos incluir a la ciudadanía estamos conscientes de que parte de la legitimidad de este proceso tiene que ver con la participación ciudadana es inevitable pensar que esa ciudadanía va a querer no solo participar en las elecciones de presidente o de autoridades sino que durante este proceso más instancias de participación que implican también un más alto nivel de legitimidad ¿están ustedes de acuerdo con la necesidad y con esto creo que interpelo al rector Peña cambiar a un régimen semipresidencialista como alternativa o el foco debería estar por ejemplo en un cambio en el sistema electoral doctor disculpen tenía apagado el micrófono a mí me parece que resolver ese problema no es una pura cuestión de ingeniería electoral digamos ni de por decirlo así imaginación institucional sino que más bien lo que acaba de preguntarse diría yo es una cuestión que se planteó en la república de Weimar que recordaba recién Arturo la planteó Max Weber nada menos y que es bueno ¿qué tipo de democracia es posible en una sociedad de masa? esta es la gran pregunta ¿qué tipo de democracia es posible en una sociedad digámoslo así ampliada donde las élites proliferan donde se diferencia funcionalmente la sociedad y donde los medios de comunicación por decirlo así alientan transmiten expresan las más diversas expectativas lo que decía Max Weber y yo creo que vale la pena recordarlo a propósito de la exposición de Arturo es que la única posibilidad en una democracia de masa en una sociedad de masa de tener democracia es lo que Max Weber llamaba la democracia plebiscitaria del líder es decir que cada cierto tiempo el pueblo la masa finalmente decidiera plebiscitar a un cierto liderazgo político claro Max Weber veía allí en eso la gran ventaja o la gran virtud del parlamentarismo Weber era un un liberal parlamentarista más bien pero Weber veía esa virtud del parlamentarismo en el hecho de ser el que el sistema de partido dada la competencia que es propia del parlamentarismo iría seleccionando formando generando liderazgo finalmente carismáticos que podrían ser plebiscitados en grandes elecciones que harían posible la democracia en una sociedad de masa entonces yo invitaría más bien a preguntarse supongamos por un momento que el diagnóstico de Weber es correcto ¿en qué régimen atendía las circunstancias sociológicas de la sociedad chilena se cumple mejor una actitud plebiscitaria frente al liderazgo y la respuesta parece evidente digamos es efectivamente en el presidencialismo yo creo que este es un argumento lo tomó de Weber para apoyar la tesis de Arturo como digo Max Weber prefería el parlamentarismo en general porque permitía formar y seleccionar liderazgos carismáticos que finalmente pudieran ser plebiscitados pero eso ocurre también por fuera del sistema parlamentario en un fuerte sistema de partidos y con presidencialismo sin ninguna duda ¿no? Arturo presidencialismo parlamentarizado ¿podría ser una opción? yo pienso que no yo pienso que es mejor que el régimen sea más o menos nítido eso del presidencialismo parlamentarizado en realidad es justamente un camino sembrado de peligros porque como decía la idea no es cierto detrás de eso lo que se espera es que se ponga de acuerdo la mayoría parlamentaria con el presidente y se abracen y nombren juntos al primer ministro y a su gabinete eso es la práctica no es lo que tiende a ocurrir o cuando eso ocurre dura muy pocos meses el presidente es el que paga los costos el parlamentario tiene un incentivo ¿no es cierto? para derribar gabinetes y una vez que derriba gabinetes empieza entonces a pedir un nuevo cambio de gobierno los parlamentarios tienden a querer ser ministros entonces les convienen las rotativas y si tú quieres establecer bueno un sistema de censura constructivo como en Alemania donde tú para derribar un gabinete tienes que tener también acuerdo en un gabinete nuevo o sea no solamente votar al actual sino convenir en quién será el nuevo primer ministro bueno eso ya deja fuera al presidente y si tú quieres incorporar ahí al presidente bueno eso ya no existe en ninguna parte porque ya serían enormes los costos de transacción estos sistemas ambiguos están sembrados de peligro acaba de ocurrir en la república semipresidencialista chica que es un sistema que era parlamentarista y evolucionó hacia el semipresidencialismo y ahora han tenido problemas por un solo ministro que una parte de la coalición exigía que era el ministro de cultura y el presidente se oponía y había un tremendo choque y finalmente el presidente se impuso pero no está claro qué ocurre después entonces estos son sistemas ambivos en el cual hay facultades repartidas y yo creo que ese tipo de gobierno es fatal yo creo que en ese sentido si vamos por el camino semipresidencialista lo mejor sería tener lo que llaman un semipresidencialismo de premier o sea un semipresidencialismo donde realmente el que gobierna es el primer ministro elegido por el parlamento y el presidente se va transformando rápidamente en un ser que preside pero no gobierna pero yo creo que eso en Chile no por las razones que decía no va a sostenerse en el tiempo pero esta mezcolanza no resulta distinto es el presidencialismo coalizacional con coaliciones nosotros no hemos conocido sino excepto una que otra vez presidentes que gobiernan en coalición y los presidencialismos bien diseñados tienen mecanismos para crear coaliciones y tienden a ser más perdurables según dicen los que han estudiado la estadística de esto que las coaliciones de los regímenes parlamentarios ahora que hay que introducir reformas importantes en nuestro presidencialismo y en nuestro sistema electoral no me cabe la menor duda podemos conversar sobre eso o sea no es que esté diciendo que hay que mantener el estatus quo en absoluto hay que repensar el sistema completo tanto desde el punto de vista del régimen de gobierno como el del sistema electoral porque las dos cosas tienen que de alguna manera convenir de alguna manera tienen que reunirse y no cabe la menor duda que los partidos son fundamentales o sea el mismo régimen funciona de formas completamente distintas según cual sea el sistema de partidos Muchas gracias Arturo la verdad es que nos han llegado en estos momentos en que están ustedes exponiendo sus ideas distintas preguntas incluso nos preguntan si es posible plantearse revisar como régimen la misma democracia agotando un poco esta percepción de que es el momento de replanteárselo todo pero gran parte de las consultas que han llegado hasta nuestro correo tienen que ver con esto de la crisis de orden público que rodea a este proceso de diálogo que exige tal como ha quedado más que claro y evidentemente es así la reflexión este es un proceso de largo aliento que requiere mucha racionalidad para llegar a acuerdos como los que estamos conversando en este momento con Arturo y con Carlos pero es posible ese diálogo racional en medio de la crisis que acaba de anunciar el rector Peña a la que hacía alusión pero fundamentalmente incorporando también el elemento de la crisis de orden público que no hemos logrado controlar doy la palabra a cualquiera de los dos bueno yo puedo intentar alguna conjetura a ese respecto pero antes quería yo comentar brevemente lo que acaba de o lo que acabamos de conversar más bien en torno al régimen político yo creo que no hay que desatender el problema central que experimenta hoy día la esfera pública en Chile y que se ha venido detectando hace ya bastante tiempo y es una abierta desafección digamoslo así de la ciudadanía por los partidos políticos y un cambio de clivaje de la política es decir la división en cuyo alrededor se organizan las preferencias políticas ha cambiado en Chile ya no es la estructura de clases tampoco es la división entre autoritarismo y democracia sino que el clivaje es más bien líquido casi caprichoso diría yo como lo prueba el hecho que la misma el mismo electorado que escogió por segunda vez a un presidente de derecha al cabo de menos de dos años se reveló de la manera que hemos presenciado contra él de manera que sin considerar creo yo ese dato que es un dato ya no de la estructura o de la arquitectura institucional del sistema sino un dato más bien de cultura política yo creo que el análisis queda incompleto bueno pero déjenme ir ahora al tema del orden público bueno todos los debates constitucionales en general están presos de la paradoja que yo he mencionado muchísimas veces es decir se hace urgente en las sociedades discutir acerca de qué constitución tenemos o debiéramos tener sólo cuando las sociedades entran en crisis es decir cuando se produce este desajuste entre expectativas y experiencia de manera que inevitablemente ¿no? se plantea la paradoja que nunca es más necesario el diálogo racional que cuando estamos discutiendo de las cuestiones constitucionales pero al mismo tiempo nunca es más difícil esa racionalidad porque los ánimos están encendidos porque los intereses son cada vez más intensos porque la situación de crisis conduce efectivamente a una pérdida por decirlo así de la colaboración y del diálogo pero esa es la condición inevitable del debate constitucional ¿no? no cabe esperar otra cosa como tampoco cabe esperar ¿no? que al cabo del debate o del diálogo constitucional y una vez que la constitución se promulgue las cosas vayan a resolverse ¿no? no, no lo que sabemos piensen ustedes la constitución de 1925 se promulga el año 25 y recién se estabilizan las instituciones en lo que se llamó estado de compromiso durante el siglo XX el año 32 32, 33 en realidad ¿no? estos procesos toman muchísimo tiempo la legitimidad no se reconstruye tan rápidamente yo delante listaba la multiplicidad de dimensiones que tiene esta crisis pretender que esa multiplicidad de dimensiones vaya a resolverse con el debate constitucional es una simple tontería ¿no? pero bueno todos hemos contribuido a que esa tontería se expanda yo creo que el debate constitucional es fundamental ¿no? fundamental y va a ser aporte inestimable a reconstituir la sociabilidad política en Chile pero no va a resolver buena parte de las dimensiones que yo den antes identificaba y que configuran la crisis por la que hoy día atraviesa el país ¿no? pero me permito acá hacer un comentario respecto de lo que estamos viendo también vinculado a la elección de constituyentes en unos días más cualquiera que haya visto la franja política ¿no es cierto? la franja donde se presentan los candidatos la verdad es que es imposible no notar que prácticamente recurriendo a la figura que cita Jorge Correa ¿no es cierto? esta tarjeta de navidad en que se establecen una cantidad impresionante de buenos deseos ¿no es cierto? de los mejores propósitos para esta nueva constitución y eso solo hace que las expectativas que ya están disparadas desde octubre del año pasado vayan a chocar contra un muro inevitablemente está bien Karin pero yo lo que diría es que culpar a la franja o a quienes participan en ella de esto como si las personas que allí están fueran gente insensata fantasiosa que de pronto como producto de la ignorancia o la tontería ¿verdad? creen que la constitución puede albergar las más disimiles cosas a mí me parece erróneo los culpables de que esto haya ocurrido son los intelectuales los académicos ya hemos olvidado pero después de octubre se esparció en los medios de comunicación en la esfera pública chilena la idea que una doble idea por una parte que la causa única y fundamental de todo lo que ocurría era la desigualdad moralizando en consecuencia el problema y por otra parte se expandió la idea que en consecuencia la solución a eso era un nuevo acuerdo constitucional quienes han expandido esta idea cuya expresión más pintoresca digamoslo así en la franja bueno fueron los intelectuales fueron las élites intelectuales que o lo dijeron o callaron con su silencio ¿no? permitiendo que esa imagen se expandiera ¿no? eso es lo que ha ocurrido la falta de racionalidad la falta de contención la proliferación de deseos y de expectativas que hemos visto en la franja electoral bueno no es fruto de quienes hoy día la manifiestan en la franja las personas que allí están son personas sinceras ¿verdad? que bueno que tienen una cierta trayectoria vital que expresan sus intereses como corresponde a una ciudadanía activa pero que eso haya florecido bueno es culpa de los intelectuales de los rectores universitarios los académicos ¿verdad? que se sumaron prontamente al simplismo moralizante a la hora de diagnosticar esta crisis y a la hora de sugerir la manera de resolverla ¿no? no nos olvidemos de eso por favor porque es muy fácil culpar a la gente que participa de la franja y que hace honestos esfuerzos ¿verdad? por participar del diálogo constitucional o formar parte de la convención constituyente son las élites intelectuales las que han incurrido en este simplismo simplismo que creo yo todavía podemos corregir ¿no? porque a mí me parece que lo que están manifestando las personas en la franja es digno de atención por supuesto que es digno de atención ¿verdad? las demandas de reconocimiento de los pueblos indígenas sobre eso yo no tengo ninguna duda también es digno de atención atender ¿verdad? la mejor distribución de ciertos bienes comunes por supuesto que sí ¿no? pero todas esas cosas solo vamos a poder resolverlas si convenimos que la constitución es un primer paso muy importante pero un primer paso más bien escueto para resolverla pero hacer saber esto a la ciudadanía es la tarea de los intelectuales pero hasta ahora los intelectuales y los académicos se han dedicado a agizar a estimular las expectativas en vez de darle una orientación racional ¿no? de manera que antes de mirar la franja yo sugeriría mirar las universidades particularmente en los medios de comunicación donde todo esto se ha repetido con mejores frases con una retórica más acabada pero bueno a eso se han dedicado digamos ¿no? pero me parece pero me parece que es tan importante lo uno como lo otro Carlos porque finalmente las personas que vamos a votar en las próximas elecciones de convencionales constituyentes y el resto de las autoridades que se van a escoger esos mismos días también están cifrando sus expectativas o sea sin ir más allá cuando uno mira por ejemplo las cifras de cadena de 2019 ¿no es cierto? a poco de la crisis luego el 2020 la verdad es que hay una esperanza sincera de un cambio profundo en la vida de las personas no solo en términos económicos sino que sociales y familiares incluso cifrados en la constitución entonces es inevitable yo entiendo que gran parte la distinción ¿no es cierto? que se hace respecto de las crisis yo tengo la impresión perdón que te corrija pero si uno atiende a la evidencia de la opinión pública antes de octubre el tema constitucional no era el tema más relevante lo que ocurrió en Chile es que una crisis profunda de múltiples dimensiones cuyo análisis pormenorizado aún no se ha efectuado se resignificó retrospectivamente como si fuera una cuestión exclusivamente constitucional ¿no? y eso es inevitable por supuesto forma parte de la lucha política yo lo entiendo pero hemos cargado demasiado las tintas en ese problema cifrando demasiadas esperanzas en la cuestión constitucional lo cual creo yo perjudica a la propia cuestión constitucional porque finalmente finalmente lo que va a ocurrir acuérdense de mí es que como consecuencia de la elección que está a puertas ahora en abril vamos a tener un resultado donde los partidos políticos van a ser preeminentes donde la derecha va a obtener una buena porción de los convencionales todo lo cual va a contradecir esta especie de sentido común según el cual el momento constitucional es un momento donde el pueblo llano por decirlo así toma el poder en sus manos y donde finalmente un cierto el progresismo más de izquierda digámoslo así va a modelar el futuro de Chile eso no va a ocurrir entonces vamos a tener una convención con predominancia de los partidos políticos que sabemos cuentan con poca adhesión ciudadana por una parte ¿no? y cifrando esperanza en el diálogo constitucional como si la constitución fuera a resolver buena parte de las dimensiones de la crisis que Chile está experimentando yo creo que el debate constitucional es fundamental creo que los partidos son irreemplazables pero creo también que necesitamos un nivel de mayor reflexión que atienda a la complejidad del problema en medio del cual estamos el problema de Chile es un problema muchísimo más complejo que la cuestión constitucional y va muchísimo más allá de aquello que los partidos podrían simplemente en este diálogo que se va a iniciar a resolver totalmente de acuerdo Carlos son crisis distintas son problemas distintos ¿cierto? Arturo el clivaje podría estar también o la aguja por así decirlo de las expectativas ciudadanas podría estar totalmente en una posición distinta en dos años más si eso sucede si eventualmente llegamos al plebiscito de salida que es otra de las preguntas que nos han llegado y esa constitución que ha respondido ¿no es cierto? a este proceso de diálogo de reflexión de racionalidad no es aprobada ¿qué escenario vislumbra? ¿en el caso de que fuera no ratificada? por ejemplo parece que eso es extraordinariamente improbable bueno en ese caso seguimos con la constitución actual pero lo creo en un escenario muy improbable yo creo más bien que nosotros llegamos tarde al debate constitucional debiéramos haberlo hecho más temprano yo creo que la presidenta Bachelet tuvo razón que el tema constitucional había que plantearlo en ese momento efectivamente como acaba de decir Carlos no era un tema prioritario pero era un tema de fondo había una ilegitimidad de origen a mi juicio irredimible de la constitución y eso bueno yo mismo escribí mucha gente escribió sobre eso yo mismo escribí sobre eso en su momento y yo creo que fue un gran error de la derecha no haber tomado este tema en la campaña haberse negado a esto haber dejado esto como un tema que no existía proponer un par de reformas menores y no abordar este tema desde la partida eso a lo mejor no habría evitado lo que pasó el 19 digamos en octubre en la crisis post de octubre del 19 pero habría por lo menos separado aguas habríamos podido saber qué era la crisis constitucional y qué es lo que es una crisis de otro tipo que como ha explicado Carlos tiene múltiples dimensiones culturales sociológicas económicas también porque no olvidemos que en materia económica nosotros estamos con un PIB per cápita prácticamente estancado a los últimos siete años ¿no? y la retórica y muchas veces la retórica que viene de la derecha es como que estuviéramos en un país digamos que sigue creciendo a altas tasas como fue a comienzos de los 90 y eso es como lo que está en la imaginación entonces naturalmente la gente cree que está viviendo en un país que está en un gran con un gran impulso económico y como eso no se traduce en aumentos de sueldo y hay miles de cosas que empiezan a subir ¿no? la luz el agua la movilización la persona tiene menos plata y cree que está en un país que crece y crece y es natural entonces que prenda la idea de decir bueno alguien se lleva mi dinero alguien se está llevando el grueso de lo que se produce en Chile que sigue siendo un avión que sube y sube pero en el cual yo no subo bueno no tuvimos tampoco el liderazgo político y tampoco intelectual en eso me uno a lo que dice Carlos pero le agrego este elemento de falta de liderazgo político no tuvimos un liderazgo político con la capacidad de decir la verdad es que no estamos creciendo eso se debió haber dicho hace muchos años y habría creado otro clima porque todo esto ha ocurrido en un clima de abundancia imaginaria que no es real entonces eso es como un paréntesis pero en mi juicio llegamos tarde al tema constitucional debiéramos haberlo abordado antes habría sido más sano abordarlo en sí mismo y no como un intento de solución a una crisis multidimensional como la que ha escrito Carlos y en la cual hay muchas emociones desatadas crisis que por lo demás tienen muchos elementos que son internacionales que no son nuestros y se ha depositado en la constitución indudablemente una se ha hecho de ella un fetiche de algún modo hay gente que está realmente convencida que vamos a poder corregir los efectos del cambio climático en Chile con un artículo en la constitución es decir se ha sobredimensionado lo que es la palabra hemos transformado a la constitución muchas veces y esto viene también como decía Carlos de muchos intelectuales pero también agrego de muchos políticos se ha transformado la constitución en algo así como los primeros versículos del génesis donde dice hágase la luz y surge la luz digamos entonces hágase un sistema de pensiones y va a surgir un sistema de pensiones maravilloso hágase una educación de calidad y va a surgir una educación de calidad ese es un poco me parece el fetichismo con que muchos estamos operando entonces claro que se va a producir una gran defraudación cuando aparezca la nueva constitución y empiece la realidad que no va a cambiar drásticamente nuestra vida la va a cambiar parcialmente pero no va a ser un cambio como el que algunos imaginan pero yo todavía espero que el proceso de la campaña vaya decantando un poco estos sueños y vaya llevándonos poco a poco a entender lo que realmente es una constitución espero que el debate de la campaña se agilice porque lo veo todavía muy pobre y muy confundido además con el tema de los alcaldes de los gobernadores que es otro problema estamos haciendo un conjunto de elecciones simultáneas pero si se decantara más el debate me parece que los delegados podrían irse acercando a crear y los políticos irse acercando a crear expectativas más realistas con respecto a lo que es un texto constitucional muchísimas gracias y comparto totalmente hay que escalar lo que es la constitución en la vida de las personas adecuadamente me encantaría seguir haciéndole creo que muchas personas van a sentir frustración al no poder formular las preguntas que habían mencionado pero el tiempo voló yo agradezco inmensamente a cada uno de ustedes por habernos acompañado el día de hoy les voy a pedir solo en un minuto una idea para recordar este encuentro del día de hoy y el tema que nos convoca voy a partir por el rector por favor si yo querría subrayar que el debate constitucional o el diálogo constitucional que estamos ahora iniciando en Chile y que nos va a acompañar calculo yo los siguientes dos años tiene un valor en sí mismo yo creo que al margen del producto que de ello resulte ese diálogo que va a estar inevitablemente alineado con momentos de tensión con expresión de emociones e incluso ojalá no pero también con episodios violentos creo yo que ese diálogo podrá sin embargo con todos sus problemas contribuir a que en Chile podamos reflexivamente reelaborar el vínculo social que nos constituye yo creo que el gran problema que tiene hoy día el Chile por decirlo así muy generalmente es que la manera en que nos imaginábamos como comunidad se ha roto han proliferado las formas identitarias ha entrado en crisis la idea de nación no nos reconocemos en los partidos políticos las agencias primarias de socialización el barrio el sindicato la iglesia están en crisis o han se han debilitado su presencia en la sociedad chilena y lo que tenemos que hacer como suele ocurrirle a las sociedades que se han modernizado de una manera repentina cambiando sus condiciones materiales de existencia como ha ocurrido con Chile es reconstituir el lazo que nos vincula y la única manera de hacerlo en condiciones de alta diversidad como lo que está experimentando la sociedad chilena es reflexivamente mediante el diálogo racional y a un nivel extremadamente abstracto es la única manera que podamos reconocernos en las mismas reglas si aspiramos a que las reglas que estamos ahora diseñando que vamos a diseñar sean reglas sustantivas muy cercanas a la trayectoria vital de cada uno de nosotros o muy apegadas por decirlo así a las demandas materiales que hoy día se están formulando el resultado va a ser malo la única posibilidad que tenemos para construir eso que los autores llaman patriotismo constitucional es que el diálogo sea racional y que logremos alcanzar acuerdos a un nivel muy abstracto pero por lo mismo que va a ser muy abstracto el acuerdo que se alcance me parece a mí que buena parte de las dimensiones de la crisis van a quedar irresueltas y esta área de los intelectuales y también de los académicos en vez de sumarse al coro del simplismo que nos ha acompañado al último tiempo ponerse a reflexionar en serio acerca de este problema que es la única forma creo yo de poder resolverlo pero desgraciadamente hoy día intelectuales y académicos se apresuran a sumarse al coro de las redes y del simplismo en vez de ponerse a reflexionar en serio acerca de los problemas que aquejan a la sociedad chilena y que tomará bastante tiempo que voy a resolver muchas gracias muchísimas gracias Arturo por favor concuerdo con lo que acabamos de oír que ha dicho Carlos que la convención el ejercicio constitucional que va a ocurrir ahí tiene un valor en sí mismo y a mi juicio ese valor es superior a la calidad del texto que puede ocurrir es decir aunque el texto esté lleno de deficiencias el mismo hecho que haya emergido de una convención democrática tiene más valor y le da un valor particular eso me parece que es así dicho eso va a ser un gran desafío porque es la primera vez en la historia que una convención escribe una constitución con redes sociales con redes sociales y eso eso introduce un factor con plena transparencia eso es nuevo es un experimento de manera que el desafío es grande pero es un desafío que vale mucho la pena para Chile yo creo que Chile va a salir fortalecido con esto respecto del régimen político creo que el semipresidencialismo significa que quien gobierna en definitiva emana de una mayoría parlamentaria eso es lo que es constitucionalmente un gobierno semipresidencialista y como dije me cuesta mucho creer que la primera convención constitucional de la historia de Chile nos prive del derecho a elegir directamente nosotros mismos a nuestros gobernantes muchísimas gracias Arturo a ambos las gracias por habernos acompañado el día de hoy dejo con ustedes a Hernández Solminec para las palabras del cierre bien muchas gracias la verdad que ha sido muy interesante lo que hemos escuchado el interés que ha tenido en la gente que obviamente está en el corazón de lo que hacemos en Clape de tratar de poner puntos de vista en las políticas públicas de Chile y esta política pública claro es una muy importante que estamos viviendo así que solo agradecer a cada uno de ustedes rector Arturo y por cierto Karin por este gran seminario que hemos hecho esperamos subir la información a la página web para que la puedan seguir viendo los que no pudieron verla en su totalidad o tienen algún tema en particular que quieran profundizar así que le agradecemos mucho esperamos verlo en una próxima oportunidad seminario Clape y sucede muchas gracias a ustedes los invitados pero también a todos los que nos están viendo a través de esta esta metodología que usamos hoy día ya que no podemos todavía hacer seminarios físicos muy buenos días muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias